Un saludo muy especial para Todas las personas que nos ven hasta ahora Les damos la bienvenida a Vida Sana Hablemos de Salud La invitada del día de hoy, Lina Menezes Muchísimas gracias por estar de nuevo acá en Vida Sana Gracias Tatiana, es con mucho gusto Y también pues como una ayuda a toda la población sonzoneña Así es, los temas que se tratan acá Es para eso, para que toda la comunidad se eduque Y se informe sobre esas enfermedades No tanto físicas, sino mentales Que a veces poseemos Y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta De que las tenemos Porque todavía está como esa brecha De que no, si voy al psicólogo Estoy loco Entonces por eso abrimos estos espacios en el canal Para que toda la población esté informada y se eduque El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que es el intento de suicidio ¿Cierto? Haciendo alusión a que el día de hoy Se está celebrando el día en contra de esa No sé si la podríamos catalogar como enfermedad Problemática Entonces Lina, ¿qué tal si le contamos a la comunidad de qué se trata esto? Bueno, el intento de suicidio es cualquier conducta lesiva autoinfligida Es decir, que uno hace cierto sobre su propio cuerpo Con el fin de dejar en evidencia de que uno quiere provocarse la muerte Habrán ciertas lesiones que pueden ocasionar daños en el cuerpo graves Y otras que no, todo depende del método que tan letal sea ¿Listo Lina? Y podemos ver esta problemática en niños y adolescentes O solo en adultos, ¿cómo sería eso? Esta problemática se ve desde niños hasta adultos mayores En algunos países está dentro de las tres primeras causas de muerte Y en algunos está dentro de la segunda Entonces es importante prestarle atención a este tema Que ha provocado tantas muertes y que también provoca muchas secuelas Para la familia y para la sociedad ¿Cuáles son las causas más frecuentes que ustedes podrían observar Para que un adolescente, pues sí, digámoslo en adolescente Pero como usted lo acaba de decir, son todas las personas Intente suicidarse Bueno, algunas de las causas principalmente en la adolescencia y en la niñez Es que haya un historial de maltrato psicológico, maltrato físico o sexual También se ha encontrado evidencia de que cuando hay un intento de suicidio O un suicidio consumado dentro del grupo familiar o una persona muy cercana Los adolescentes o los niños también puedan intentarlo También se ha encontrado lo que ahora llamamos bullying, cierto, o acoso escolar Como una de las causas de los intentos de suicidio en los adolescentes y en los niños Se ha encontrado entonces clara evidencia de que esa persona, principalmente en mujeres Que son víctimas del acoso escolar Han intentado suicidarse o presentan ideación suicida Y en el caso de los hombres, tanto la persona que realiza el matoneo Como la persona que lo recibe se ha encontrado que tienen ideación suicida Lista, entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que podemos evidenciar? En el, pues, pongámoslo en los adolescentes cuando tengan las ideas de suicidio Bueno, pues podemos ver que son personas que tienen una autoestima muy baja Que son muy inseguros, que necesitan constantemente la aprobación para la toma de decisiones Entonces son incapaces de tomar decisiones por sí mismos Y en constantes ocasiones le piden a los demás como esa aprobación a la decisión que quieren tomar Son personas que no se valoran, ¿cierto? Que tienen como una percepción de sí mismo infravalorada También son personas que han tenido antecedentes de diagnósticos de depresión, de ansiedad Entre otras, pues, sintomatología relacionada con la ideación suicida También encontramos, principalmente en los adolescentes, el cutin Lo que llamamos cutin, que serían, pues, estas lesiones autoinfligidas en el cuerpo También como una señal de alerta frente al intento de suicidio Y yo creo que es como lo más común, ¿no? Es como una característica de ellos, ¿verdad? Como los rasgos en las manos De hecho, alrededor de los 14 años Las personas que tienen este tipo de ideación suicida Comienzan con las autolesiones Y alrededor de los 16 y 19 años Tienen un mayor riesgo de que intenten y cometan el suicidio Lina, y no sé si sea un mito De que toda persona que sufre depresión Tiene ideas suicidas ¿Qué tan cierto es esto? No, no es tan cierto Pasa que algunas personas que tienen diagnóstico de depresión No han pensado quizás en quitarse la vida Como hay otras que sí Entonces, esto depende también de la gravedad del diagnóstico Si se realiza una intervención temprana O si ya estamos en una fase muy crónica También de la enfermedad Donde ha avanzado mucho Que la persona ya ha podido tener anteriormente Intentos de suicidio Y nadie se dio cuenta ¿Cierto? Y que continúe con esta práctica Hasta que en algún momento, pues Logre quitarse la vida Listo, Lina ¿Qué factores de riesgo encontramos en esta problemática? Bueno, dentro de esos factores de riesgo Encontramos entonces esos factores sociales Lo que hablábamos sobre el acoso escolar También se ha encontrado Que esas situaciones que se viven en casa Afectan mucho a los niños y a los adolescentes Como cuáles La discusión entre padres La separación de los padres También se ha encontrado Esas dificultades Con la pareja, ¿cierto? Con el novio o la novia Dificultades con amigos Que provocan que la persona Pues Tenga idea Ideación suicida O lo intente Lina Y de pronto Pues Esa persona Que solo es por amenazar A las personas Al punto No tiene un problema más de base Para esta problemática Bueno Entonces aquí es importante También mencionar Que Es un mito ¿Cierto? Que hay que comenzar A dejar de lado Que la persona A veces lo hace Por llamar la atención Entonces Eso también es importante Ir dejando Como este prejuicio A un lado Porque toda persona Que tenga ideación suicida Es importante Que Prestarles la atención Que merece Hablar con ella ¿Cierto? Indagar sobre lo que está sintiendo Siempre hay una situación Que es desencadenante De una ideación suicida O De un intento suicida Entonces hay que estar Pues Como alertas Frente a las señales Entonces Siempre que Que pase Entonces No es por llamar la atención Sino que Hay que Ahí mismo Buscarle Como la solución A este problema Ajá Existe algo Que se llama Primeros auxilios psicológicos Que cualquier persona Puede brindar Esa ayuda No necesariamente Un profesional Todo depende también De la gravedad Del caso Si vemos Que ya la persona Quizás tiene Un plan específico De cómo Intentar Ese suicidio Es importante Entonces Que le ofrezcamos Esa ayuda profesional Y busquemos Ayuda En psicología Que sería Pues como Lo más Recomendable Lista Lina ¿Cuáles son Las formas Más comunes Que utilizan Para intentarse Suicidar? Bueno De hecho En el primer semestre De este año Aquí en Son Son Se encontró Que el primer Método Que utilizan Es la ingesta De medicamentos El segundo Es la utilización De armas Cortopunzantes Y también Se ha encontrado Dentro de la tercera Causa La ingesta De De tóxicos Lo que llamamos El mata rata Listo Lina Le invito a que hagamos Una pequeña pausa comercial Y ya regresamos En vida sana Hablando sobre el tema El día de hoy Que es Intento de suicidio Música Música No usas bien El tapabocas Tampoco aplicas Los protocolos De bioseguridad En Son Son Llevamos un gran número De contagiados Y uno considerable De muertes Si no lo haces Por ti Hazlo por tu familia Cuídalos Una campaña De Son Son TV Amigo usuario Del supermercado Servica Fé Recuerde que al ingresar A nuestras instalaciones Sus paquetes Y bolsas Y bolsas Les serán sellados Esto para evitar Cualquier tipo De inconveniente Supermercado Servica Fé Cada vez Mejor Ana 45 años Modista En una empresa Textil Positivo para COVID Pero aún no lo sabe Usa tapabocas Debajo de la nariz Ana estornuda Sobre la cafetera Y contagia a su jefe Y a Pablo Marina Rosa Luis Y a 300 empleados más La empresa cierra Y todos quedan sin trabajo Ana ¿Por qué no te pones bien El tapabocas? Su excusa Le aprieta las orejas Tus excusas Ponen en riesgo Tu vida Y la de muchas personas Aprendamos a convivir Para poder vivir El futuro Es de todos Gobierno de Colombia Continuamos en Vida Sana Hablemos de Salud El día de hoy Con Lina Meneses Psicóloga de la Secretaría de Salud El día de hoy Estamos hablando Sobre el intento De suicidio Bueno Lina ¿Qué tal si le contamos A esos padres Que nos están viendo En este momento Tras de pantallas Ellos cómo deben de actuar Si de pronto Se dan cuenta De que su hijo Ha tenido algunas ideas De este tipo Bueno Pues importante Cierto También dar un mensaje A la familia Esos espacios De conversación familiar De encuentros familiares Cada vez se han ido disminuyendo Cierto Y en algunas familias Ya no existen Entonces también es importante Como padres y madres De familia Buscar Esos encuentros familiares Hablar con los hijos Cierto Preguntar Cómo fue el día Estar como atentos A los comportamientos Y si en algún caso Pues logran detectar Esas señales De las que hablábamos Como una autoestima Muy bajita La inseguridad Quizás hemos podido Observar El cutin Cierto Que se presenta En el cuerpo En las manos En las piernas Deberíamos entonces De estar alertas Frente a esto Y buscar la ayuda profesional Generar como espacios De comunicación Principalmente Espacios donde se puede hablar De lo que se siente Cierto De los problemas Que quizás Tenemos en casa Porque a veces Muchos padres Y madres de familia No saben Que los hijos Subren de matoneo O de acoso escolar Y que se ha encontrado Que esta también Es una pues De las causas O de los riesgos Frente a la ideación Suficida O a los intentos Y además Lina Como usted nos lo comentaba En la primera parte Del programa Que en muchas ocasiones Son las causas Son la misma familia Entonces es muy bueno Que entre ellos mismos Acepten los errores Que tienen Y buscar ayuda No solamente Para el adolescente Supongamos Que es el que tiene Las ideas Y no para toda la familia Que de pronto Es la causante De eso Exacto La comunicación Asertiva Cierto Siempre es importante Como en todas Las familias Y entonces Ya con el conocimiento De que también Uno de los causantes Puede ser Las dificultades Cierto En el lugar Las peleas Con los familiares O la separación De los padres También buscar Cierta ayuda profesional Cierto Intervención Tanto para Ese hijo O esa hija Y para la familia En general Claro que si Lina Ahora en el caso De que Supongamos Yo pasando Por algún sitio Del municipio Y veo que alguna persona Se está intentando Hacer algo O hacer daño Yo como puedo Auxiliar a esta persona Sin que pronto Vaya De pronto A abrir Más este problema Que tiene Bueno Entonces también Como le mencionaba Existe algo Que se llaman Los primeros auxilios Psicológicos Que digamos Es una ayuda Que se puede dar De persona a persona Que no es necesario Que lo realice Un profesional Como un psicólogo O una psicóloga Entonces En caso tal Pues de encontrar Un amigo Una persona Que presente Esta ideación suicida Pues sería importante También sentarnos A hablar O sea Es darle la oportunidad A esa persona De que descargue Todo eso Que está sintiendo De que pueda narrar Cuál es el problema Cuál es la dificultad Y por qué Está percibiendo Esta situación Como desastrosa Principalmente Principalmente Estas personas Que tienen Ideación suicida Es porque Ese evento Que lo causa Que lo detona En cierta forma Genera una crisis Que los desborda Y se genera Una visión De túnel Es decir La persona No encuentra Como otra Solución al problema Por eso es importante Entonces En estos casos Es hablar Es preguntar No te vamos a hacer Preguntas Sobre si ha planeado Si ya tiene Un plan específico Cuando Cómo Cierto También Quitarnos Ese pensamiento Que podemos tener Que de pronto Insinuamos O incitamos A que lo haga Sino que Por el contrario Cuando hacemos Tantas preguntas Relacionadas Con esa ideación Suicida La persona Puede De cierta forma También aclarar Todos sus pensamientos Y probablemente Se sienta Escuchado Y ya Pues Disminuyamos Como esa probabilidad De que lo intente Lina Y en muchas ocasiones No juzgar Porque Las personas No sabemos Escuchar La persona Está hablándonos Y nosotros Metemos la cucharada Justamente Para juzgar Todos los hechos Que nos está contando Es correcto Cuando uno Va a realizar En estos casos Una escucha activa Es hacerlo Desde el corazón Desde los ojos Cierto Desde prestar atención Únicamente a esa persona Que me está hablando Y desde los oídos Entonces es importante Dejar a lado También esos prejuicios De los que también Hablábamos anteriormente Sobre Es que lo hace Solo para llamar la atención O es que me está manipulando Entonces también Es importante Aprender a escuchar A las personas Y hacerlo desde el corazón Desde la empatía Lina Al inicio del programa Hablábamos De que Es muy casual De que la persona Falle En el intento De suicidio Cierto Pero entonces Si esta persona Falla Quiere y quiere Y quiere Seguirlo intentando O que es Pues ya que sigue Luego de que falla Bueno Entonces aquí Es importante Mencionar Que en Son Son Los principales Intentos de suicidio Se dan por las mujeres Y que hay una Igual cantidad Entre población rural Que lo intenta A la población urbana Y que las principales Causas O lo que detona Ese intento De suicidio Son Primero Las dificultades De pareja Y segundo Las dificultades Familiares Entonces también Es un tema Pues como muy importante Empezar a analizarlo Y a revisar También nuestra propia vida Resulta que cuando Ya han habido Intentos Y no se le presta La atención Debida Cierto No hay un seguimiento Por psicología Es probable Que la persona Lo vuelva a intentar O cuando ya ha habido Una intervención Pero esta se detiene Y no continúa También es probable Que la persona Lo vuelva a intentar Entonces también Es importante Como esos seguimientos Que desde Secretaría de Salud Desde el hospital Y desde salud pública Se le debe hacer A todas estas personas Que tienen Intentos de suicidio Y que de hecho Hay un sistema En Colombia Que se llama El CIVIGILA Que cada vez Que una persona Haya tenido Un intento De suicidio Y que se haya tenido Que llevar al hospital Estos tienen que Notificar En este sistema Y reportar A la persona Para que ya Secretaría de Salud Y salud pública Realice esos Seguimientos posteriores Y Celina Y que le aconsejaría A los padres de familia De pronto La situación De que vio a su hijo Que se iba a intentar Suicidar Y falló Pues yo digo Que en ese caso Pues yo como madre De familia Pues estaría como Muy encima De mi hija Cierto Y no sé Si de pronto Eso puede ser peor O eso sí puede Ayudarle A que de pronto No sigue intentando Con eso Bueno Pues en cierta forma Es importante Estar siempre alertas Yo diría que En la familia Cuando suceden Estos casos La familia También se pone Muy alerta Frente a cualquier Señal Que pueda indicar Que la persona Está volviendo A intentarlo Para estos casos Es importante Entonces Una herencia Adecuada Al tratamiento En caso tal De que envíen Medicación Cierto Porque a los intentos De suicidio También en algunos casos Hay un diagnóstico Previo de depresión Entonces es importante Pues como Tener adherencia Al tratamiento Continuar Con psicología Con terapia psicológica Esos momentos Para descarga emocional Para hablar Sobre lo que nos está sucediendo Y pasando Pues finalmente Este es el método Más efectivo Cierto En la mayoría De los casos Donde hay pues Un diagnóstico También Redes de apoyo Las redes de apoyo Son muy importantes Que las personas Sepan Con quien pueden contar A la hora De tener Una dificultad Amigos Amigas Familia Entonces las redes de apoyo También son importantes En este caso Celina Ya hemos hablado Muy de lo externo Si veo a mi hijo O veo a otra persona Pero que hago Si yo misma Estoy teniendo Estos pensamientos Pues este también Sería pues Un mensaje Para toda la comunidad De que existe En el municipio Un dispositivo comunitario Que se llama El centro de escucha Y que desde salud pública Tenemos pues Este dispositivo abierto Para toda la comunidad Para que se acerquen En caso tal De que presenten Ideación suicida Pensamientos de muerte Cierto De querer acabar Con la vida O sentimientos De desesperanza Frente a la vida Entonces es importante Que toda la comunidad Sepa que existe Este dispositivo comunitario Y que es gratuito Que todo sale Por la EPS Y que si es necesario Activar rutas De atención Nosotros desde salud pública También las hacemos Desde el centro de escucha Cierto Que en el centro de escucha Podemos ir a hablar Sobre todas esas dificultades Y problemáticas Que como personas Tenemos Y que en algunas ocasiones Sentimos que No tenemos a quien más Contárselas Que allí hay profesionales De la salud Profesional de psicología Que puede pues También ayudar A orientar Frente a todos Estos temas Yo creo Lina Que lo más importante Es aceptar Que tengo un problema Cierto Como lo decíamos Al inicio No es que estoy loco Sino que tengo un problema Y que necesito La ayuda adecuada Para poder solucionarlo Si es importante También Cuando la persona Tiene ese nivel De conciencia Y esa capacidad De reconocer De que no es normal Que uno tenga Una ideación suicida O de que haya pensado En cómo quitarse la vida Entonces es importante También buscar esa ayuda Porque desde las atenciones Que yo he hecho Me he dado cuenta Que hay muchas personas Que lo intentan Y que en casa No se dan cuenta Que quizás Injieren medicamentos Con el objetivo De quitarse la vida Y al otro día Despiertan Y en casa Nadie se dio cuenta De que la persona Pues intentó suicidarse Entonces también Es triste Como ver Lo que les mencionaba Al inicio Las familias ¿Cierto? Se ha acabado La conversación Se ha acabado Los momentos De compartir Entonces es importante También como mantener Esa relación familiar Viva Y sobre todo Pues contar Con redes de apoyo Y en caso tal De sentir Que no tenemos Como alguien cercano Con quien hablar Acudir al centro De escucha Luis Celina Al inicio Decíamos Que hoy Se está celebrando El día En contra del suicidio ¿Desde cuándo? ¿Por qué se celebra? Bueno El día De la prevención Del suicidio Es un día Pues que asignó La Organización Mundial de la Salud Con el objetivo De que En todos los países Se realicen Acciones Que prevengan El intento De suicidio Que es una situación Que se puede prevenir ¿Cierto? Entonces que se realicen Acciones En salud mental Ya que Puede generar Tanto secuelas físicas Graves Y también secuelas En la familia Y en la sociedad Luis Celina Yo creo que para finalizar Mencionemos Por encima Las rutas de atención A que lugares Podemos asistir Acá en el municipio Si poseemos Este problema Que de verdad Parece que Pues no lo vemos Así Como de una Pero si es algo Que estamos evidenciando Acá en el municipio Y que mire Que usted Nos comenta Que es por situaciones Pues que se pueden prevenir Si Entonces Pues si presenta Una ideación suicida Algún conocido Amigo Familiar O si yo mismo Reconozco Que tengo Esta ideación suicida Acudir al centro De escucha Que desde salud pública Ofrecemos el servicio También reconocer Que hay un psicólogo En secretaría de salud ¿Cierto? Que está también dispuesto Como a atender Todo este tipo De situaciones En caso tal De que la persona Ya lo haya intentado ¿Cierto? Que haya ingerido Tóxicos Que se haya Autolesionado El cuerpo Entonces Acudir a urgencias En el hospital Y desde allí Pues se activan Todas las atenciones Médicas Y psicológicas Necesarias Y que desde el hospital Entonces se hace El reporte Al si vigila Para poderle Seguirle haciendo Seguimiento A esa persona Que ha intentado Acabar con su vida Listo Lina Muchísimas gracias Por estar de nuevo Acá en Vida Sana Hablando de otro tema Como los otros Que han sido Muy importantes Y que yo creo que Le han servido mucho A la comunidad Para estar más alerta Para evaluarse Si de pronto Posee alguno De los problemas De los que hemos hablado En Vida Sana No Es con mucho gusto Y todos estos mensajes También son pues Para la población En general Un mensaje también Para la salud mental Que a veces La ignoramos Y que es igual Importante A la salud física Si así es Muchísimas gracias A todos los televidentes Que estuvieron hoy En Vida Sana Hablemos de salud Nos vemos en una próxima Hablemos de salud Hablemos de salud